Con actividades educativas, culturales, recreativas y deportivas, la institución educativa Andrés Bello celebra su semana institucional del 22 al 26 de agosto. El día lunes iniciamos con el desfile, es dando inauguración a la semana institucional, entonces hacemos un desfile, llegamos al parque Tulo Espina y allá estuvimos todos los representantes de la comunidad educativa. Tuvimos representación de dos bandas que nos estuvieron acompañando, el grupo de proyección de la institución Carlos Pérez también nos estuvo acompañando. Y cada uno de los grados, desde la básica primaria, preescolar, tuvieron las zonas de nuestro municipio. La celebración de la semana institucional continúa el día martes con jornadas deportivas, el miércoles con la Feria de la Ciencia, la Tecnología y el Emprendimiento, el jueves con el Día de la Antioqueñidad y el viernes la clausura con el Día Clásico del Estudiante. Bueno, claro, esto es muy importante porque de todas maneras en nuestro proyecto educativo institucional propendemos por la formación integral de los estudiantes, de las familias y pues obviamente nosotros como personal docente. Y es una manera de integrar de una manera muy efectiva pues todo lo que es la formación académica con la formación lúdica, con la formación social, con las relaciones interpersonales, las actividades deportivas, lúdicas y pues es un espacio bien interesante para que se presenten todas estas situaciones. La institución educativa Andrés Bello mantiene viva esta tradición en su comunidad educativa y busca seguir siendo reconocida en la ciudad por sus iniciativas culturales, artísticas, deportivas y educativas.